... anunciando, señoras y señores, tenemos pues a la Academia y Colegio Nildo. Bienvenidos a una nueva educación con una nueva imagen. Contamos con una mejor infraestructura. Hoy estamos saludando a nuestros profesores, a quienes les decimos muchas gracias por estar en nuestro pequeño C, para un saludo respectivo, para una presentación de nuestros profesores que han venido especialmente desde la capital de la República y también, por decirlo, de los otros departamentos, de las otras regiones, para buscar seguramente el conocimiento, la semilla del saber en las alumnas y los alumnos que deseen ingresar a las diferentes universidades de nuestro medio o también de otras ciudades. Por eso les decimos, muy buenos días profesores, muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a amalgamar quizá en este diálogo tan sencillo, pero seguramente como son docentes nos van a informar, hablar didácticamente, para que todo lo que nos escuche, los padres de familia, los vean a través de nuestras imágenes, señoras y señores, que estamos dando en señal abierta, como también estamos dando con el número 28 por el cable, y con el cable les decimos que vamos a hablar, vamos a amalgamar nuestro diálogo, este bigote de la juventud, la juventud, pero seguramente muchos de los profesores tienen una larga trayectoria en el que hace el educativo y estamos contentos y felices. Ahí está la piedra de Zayviti, vamos cambiando también esa piedra simbólica, emblemática de la ciudad de Barca y de nuestra provincia, para decirlo una vez más. Muy buenos días profesores, estamos esta mañana felices, contentos, y les doy la bienvenida a nombre de este medio de comunicación, en nuestra labor productiva encontramos de docentes, de personalidades, que seguramente muchos de ellos por primera vez vienen a la ciudad de Barca y les decimos gracias por visitarnos, gracias por que vuestra experiencia, el cúmulo de vuestros conocimientos, como digo, van a aportar en vuestros alumnos. Profesor, muy buenos días, su micrófono, por favor, para que usted salude sus nombres, su especialidad, cuál es el motivo de su presencia, aquí en nuestro que hay que ser muy buenos días profesores. Buenos días a usted, mis padres de agradecimiento, le recibimos las palabras, las condonaciones de su palabra, a cada uno de los niños en el plano docente, que tenemos el gusto de ver a trabajar, a la institución, que es una academia y colegio, somos una plana muy distribuida, de ambas experiencias preuniversitarias, los colegas que se den alcanza, los colegas prácticamente de la Universidad 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 de San Marcos y el que habla de la Universidad Nacional, Federico Obrida Real. Nosotros hemos venido prácticamente a marcar un nivel, una pausa muy diferente a las demás instituciones. Sabemos que existe la competencia, lo tengo que conocer no necesariamente porque lo confío mucho, en la fe y en el personalismo y la ética de cada uno de mis planas docentes. Es una plana que tiene amplio experiencia en el trabajo a diversos universidades, como enseñanzas preuniversitarias, como la Aduncia César Vallejo, la Perro Paolet, como también el Colegio Honores, Academia, Lima y un amplio recorrido. Nosotros lo que vamos a ofrecer prácticamente es abocar toda nuestra experiencia con el objetivo de que el joven estudiante logre un ingreso llamada la Universidad Nacional de Abacay, una ciudad que nos ha recibido cálidamente, es una región quechua, pero el amor se ha sentido de tu hermía y nosotros lo que hemos llegado y conquistado solo a la caída. Nosotros prácticamente vamos a abocarnos a una enseñanza que se basa en una enseñanza antropológica, histórica, lingüística, pedagógica. Esa es la enseñanza preuniversitaria. Nosotros nos vamos a abocar básicamente a una enseñanza de Dago Datero. Es el sistema preuniversitario. El preuniversitario se basa en datos precisos y exactos. Precisos y exactos. Y ahí es donde se va a ver la didáctica, la metodología, la llegada, la motivación, el aprendizaje, a dónde nosotros queremos llegar. Cada uno de nosotros pues tiene una tremenda capacidad psicológicamente y humana que demostrar. Y lo vamos a demostrar, no simplemente hablando de un medio televisivo, sino lo vamos a demostrar prácticamente en las aulas. Como se diría, para ganar un partido de fútbol, se juega primero en la cancha. Y ese es nuestro objetivo. Pero nuestro objetivo, sobre todo, es respetarnos al alumnado, que es un ser humano. Respetando al alumnado, su comportamiento, su ética, y en base a ello nos vamos a preocupar también de su enseñanza y su aprendizaje. Mediante este concepto nosotros, la academia de Newton lo que se va a ofrecer es un control. ¿El control en qué se va a basar el control? El control en el seguimiento, desde el inicio de su entrada y salida. Donde el padre de familia puede venir en cualquier momento a averiguar sobre la asistencia y rendimiento académico en las diversas asignaturas. Esa es una política que se ha tomado y se ha determinado en la institución. Después está la exigencia. ¿Cómo se va a basar la exigencia? Clase desarrollada, clase evaluada. A la siguiente semana o a la siguiente día que viene, se le toma nuevamente el examen de entrada de lo que se ha desarrollado durante los últimos días antes de la clase. Entonces, ¿y qué quiere decir que va a haber examen de entrada y va a haber examen de salida? Con respecto a la tutoría, en la tutoría de la institución Newton cuenta prácticamente con un collage. Un collage que viene a ser un plan de tutoría de motivación. De motivación, de ego, de autoestima. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo tiene esto? La finalidad es levantar el ánimo, la autoestima y la motivación de una juventud que al decir otra, muchos jóvenes a nivel nacional pierden esa motivación. Pero nosotros estamos acá para buscar prácticamente esa experiencia. Que sin motivación, sin entender qué cosa es la motivación, la autoestima, motivación intrínseca o extrínseca, el alumno tiene que entender básicamente los criterios y la plana que está debidamente capacitada. Nosotros hemos venido prácticamente a poner nuestro esfuerzo hasta que podamos demostrar a nosotros y que el alumno se sienta contento, gustoso de habernos conocido. Y eso lo vamos a ver durante los transcurso del día, la dificultad que el día de hoy empieza prácticamente pues el primer día de clase. Y yo estoy gustoso prácticamente formar parte de este equipo, un equipo de éxito, un equipo de ganadores, un equipo que marca la calidad y lo vamos a demostrar en esta oportunidad. Una nueva dinámica dentro de la profesión. La dinámica siempre es motivadora. La dinámica es motivadora, la dinámica también grupal y la dinámica hoy en día que aquí se traduce en lo que es saber trabajar en grupo, saber entender cómo se trabaja en grupo, cómo se trabaja en esa filosofía de grupo que al decirlo da a muchas veces les cuesta trabajar en grupo. Como que todavía no aprendemos qué cosa es trabajar en grupo, pero nosotros acá tenemos justamente esa experiencia de coordinar, de dialogar, porque cada uno de las grandes docentes, los matemáticos, los profesores de ciencia, los profesores de ética, vamos a estar en contacto de la comunicación, cómo va el rendimiento del alumno, por qué ha bajado en sus notas y debidamente todo eso va a ser informado a la coordinación y a la dirección. Si el alumno prácticamente se está observando un rendimiento por medio en medio, se va un interés para que nosotros vamos a preparar al padre para conversar, dialogar, para que vea al padre que hay una preocupación sobre su hijo, porque el padre es el cliente. Y ser cliente del padre, nosotros tenemos que dar el mejor servicio que brinda la institución en un grupo. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Seguimos a nuestro micrófono, perdón, seguimos nuestro micrófono, a nuestro profesor. Su nombre, por favor. Yo soy el profesor José Antonio Araujo, he tenido ya la oportunidad de enseñar a Bancae años anteriores. En esta oportunidad vengo acá en la Academia Newton, traiendo una marca de excelencia. Los profesores son exclusivos de la Academia Newton, vienen de Lima, pero han estado allá con amplia experiencia, trabajan en academias, conocidas como la Vallejo, la DUNI, y algunos centros universitarios como la de San Marcos, la de Villareal, precallado. Entonces, con estos docentes, la Academia Newton ha hecho el esfuerzo de traer a estos docentes para garantizar el ingreso de los alumnos. Y tenemos un amplio, cada uno de ellos tiene una amplia experiencia que va a volcar acá a los estudiantes. Y lo que queremos es marcar la diferencia sobre los demás academias. Tenemos acá todos los recursos, por lo tanto a los padres de familia se les hace la invitación a que manden a sus hijos para la Academia Newton, que está garantizado el aprendizaje, y van a tener el éxito seguro para lograr el ingreso de la universidad. En este caso, cada uno de ellos voy a presentarnos, van a dar su nombre, pero también quería presentarme personalmente. Yo he tenido años trabajando en Lima, en importantes instituciones, como es Trento, colegios, he estado en academias como era la César Vallejo, he tenido la oportunidad de enseñar en algunos centros universitarios, y vengo con toda esa experiencia acá para reforzar a sus hijos y darles una nueva calidad de enseñanza a cada uno de ellos. Voy a hacer ahorita... ¿Se podría decir? Claro, ¿no? Cada una presentación, cada uno. Cada uno de ellos, cada uno para que se presente. A ver, ya, por ahí nomás se acerque en el micrófono, a ver, comience usted profesor, muy buenos días. Acérquese un poquito más y tenemos también, ya están habilitados los otros micrófonos. Muy buenos días profesor, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal, muy buenos días a todos? Quien les saluda es José Quiria Otero, de la especialidad de comunicación. Y bueno, ya Juan se ha estado ahí enseñando, sinceramente sí, de la experiencia en provincia, y para que la academia Newton nos ha extendido de la mejor manera posible, nos ha hecho sentir que somos muy bienvenidos en esta institución, y sin duda queremos hacer un gran aporte, un gran aporte en el alumnado, dejar huella para futuras generaciones. Bueno, en el caso mío, ya le he tenido experiencia en cuadritos emblemáticos, como San Juan Bautista, también en el que hay entre policiales, como la María de los Santos, la serie de libros. Y bueno, más que hacerles escribir, hablamos justamente de eso, nos trata bien, básicamente, de dar la buena cantidad de información, un prestigio que obviamente se lo van a dar en base a sus versos, pero también a una buena calidad de enseñanza. Y básicamente es eso, ¿no? Por eso, sinceramente, soy rodeado de una clara docente y bien equiparada, bien competitiva, y eso parece mucho, porque es un proyecto que va a encarnar bien, y con la ayuda de Dios, ¿no? Y en su realidad, será posible eso, de muchas maneras. Muchas gracias. Gracias, Chihuahua, profesor, por su informe, por sus declaraciones. Profesor, muy buenos días también para todos y para ustedes. Gracias por estar aquí en Abucaí, una ciudad pequeña, diminuta, pero paso a paso, en cada amanecer, especialmente la juventud, tiene que pensar en un próximo amanecer, bueno, positivo, de progreso, para los pueblos del departamento de Aburí. Bueno, buenos días, toda la profesora de Abucaí, y buenos días a todos. Mi nombre es, aquí le hablo, es el curso de Aburí, de Santaña, y de la Universidad de Ingeniería, de Lima, y, bueno, como dicen ya mis colegas, vamos acá, este, nuestro objetivo principal es que el alumnado lleve una, una experiencia, que se lleve una, una, hacer una experiencia de nosotros, y el objetivo principal es el ingreso a la universidad que ellos quieren, ya sea acá en la región, o quizás, o el nivel que nosotros vamos a enseñar, quizás, se proyecten a lo que es la Universidad de Lima, como la UNI, o la San Marco, la Villarreal, muchas universidades que tenemos en Lima. Bueno, y, como hicimos nosotros, el tema de experiencia, hemos enseñado muchas academias allá en Lima, y, en la Vallejo, en la Vallejo, la UNI también, que es para la UNI inclusivo, y, lo que es la PRE, la PRE UNI, la C PRE UNI, que lo llaman allá, y lo que es la ORECA, también en la CRE UNI, ahí también tenemos, tenemos experiencia, y, bueno, tres, tres experiencias, las vamos a colocar acá, ¿no? Porque es mi primera vez, como acá, como un profesor acá, nunca me he venido a visitar, pero, bueno, su calor, y todo el clima, me parece, me parece genial, y, como dice, mi hijo, y con mi colega anterior, la academia, ¿verdad que nos ha acogido muy bien? Y eso, nosotros tenemos que, incorporar, ¿no? Nuestro, experiencia, y, entonces, bueno, y, este, hacer un llamado a todos los, a todos los alumnos que, o sea, ven a la academia, y para nosotros, adoptarles toda nuestra enseñanza, y así, que ellos puedan, hacer, mirar, su objetivo que yo quiero. Muy bien, profesor, muchas gracias, aquí nos tenemos el micrófono, a lo mejor, profesor, muy buen día también, un saludo, para usted, gracias, por estar en la ciudad de Marcai, y como dicen, ojalá que ustedes sean, nuestros mejores embajadores, aparte de la enseñanza, que van a dejar, en las señoritas alumnas, en nuestras sobrinas y sobrinos, esperamos que, ustedes, si hay algo, acudo a su espíritu, benevolente, si hay algo, que no, la bancai está en el crecimiento, y seguramente, como otros, nos van a decir, estamos buscando un destino, también turístico, o sea, ok, bonito, es lindo, ven, visiten, por boca de ustedes, uy, nos vamos a sobrar. Buenos días, muy buenos días señor conductor, muy buenos días señoras colegas, y muy buenos días a la ciudad de Marcai, bueno, mi nombre es Cristina Martín Ojeda, vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevo prácticamente 5 años, como docente, de la área de matemáticas, en general, mis ideas, del curso de médica, bueno, como experiencia, he tenido enseñanza de la Universidad de Sanayefo, la academia de los leaders, en colegios diversos, campeones de matemática, como el colegio Médica System, el colegio Honores, y el colegio Honores Ocalde, ¿no? Bueno, nuestra academia Newton, tiene ya experiencia, en la ciudad de Marcai, por igual que soy la primera vez, en la ciudad de Marcai, he sido acogido de la buena manera, y, bueno, agradezco a ustedes, por el acogimiento que nos han dado, y bueno, que nosotros queremos ayudar a sus estudiantes, en nuestra experiencia como docentes, y que sus estudiantes así, puedan cumplir sus ventas, de poder inversor en ustedes, y otras generas, pero también invitamos a que sean parte, de la provincia, de Lima, que viene a ser como, de ingeniería, de la provincia de Samara, de la ciudad de Vía Real, de la Universidad de Vía Real, y ya tienen un poco de vestido, más adecuado. Bueno, solamente invitamos a ustedes, que sean parte de este gran cambio, que viene a generar la academia Newton, y bueno, esperamos que den posibles, porque nosotros queremos hacer, que nos estudiaran en esta, y unas preguntas, bueno, muy agradecido. A ustedes, señoras y señores, realmente estoy esperando, porque, antes pues, los números, los números, señoras y teo, con la calidad, la experiencia, como decía, el vigor de la juventud, que tienen nosotros, los que han venido, desde Lima, o señoras y señores, va a ser fácil todo. Lo que hacemos, es recuperar, un gran interés, y como han dicho, nuestros profesores, tenemos que llegar, a buscar una amistad, siempre, dentro del palco, del respeto, del cariño, los alumnos, con nuestros profesores, y seguramente, con el tiempo, hasta chatita, la verdad, que es el natural, vamos a ver, buenos días, profesores, que tal, que tal, muy buenos días, un saludo muy grande, a todo el pueblo de la ATAI, me presento, mi nombre es Gali Monge, Soliano, soy estudiante, de la Universidad de la Ligienería, de la Junta de Minas, y la Especialidad de Ligienería Mecanotórica, llevo alrededor, de cuatro o cinco años, enseñando matemáticas en general, también he enseñado a ustedes, soy especializado, en general, en el área de algebra, lo que es la academia Newton, de lo que es una plana de experiencia, eso es lo principal, y que estamos comprometidos, en transmitir esa experiencia, en todo el alumnado, por eso invitamos a toda la mente, a todos los padres de familia, a confiar en nosotros, y bueno, eso es todo. Pues bien, y especialmente, hay que sacarte de un taca, van a disculpar, no me vayan a decir, ¡ay! ese viejito, ese tío ahí, no puedo decir, las oportunidades, no se está hablando de aprendiz, nuestro profesor, y porque no podemos formar, también, para que las niñas y los niños, este juego, ciencia, comiencen también a vigorizar, teniendo un buen profesor, matemático, y esto nos puede salir bien, especialmente en simultáneos, bueno profesor, gracias, a ver, Jorge, pase por este ladito, pase por este ladito, profesor, creo que estamos muy sedes, le pondremos la alegría, y el entusiasmo de toda la mañana, buenos días profesor, buenos días, señor doctor, muchas gracias por la experiencia, este día, tengo los bien, bienvenido a todo el profesor, el día bancaimo, bueno, quien les habla es el profesor, este Juan, un evangelista guillén, el estado de la primavera, no se llama el examen, no se llama la matemática pura, bueno, mi experiencia, tengo, de enseñanza, en educación, tengo once años, laborando, en la universidad, en la universidad, en la academia de Lima, también como, en la academia de papel, también, también, en los colegios, problemáticos, con experiencia, en todo el asustamiento, matemático, mayormente, he juzgado a este área, ya desde, ocho años, haciendo, especialmente, matemáticos, bueno, doy gracias a la academia de Newton, por, por contar con nosotros, por apostar con nosotros, un proyecto que nos invitó, el profesor Garrafo, un reto, para nosotros, para, enfocar, toda nuestra experiencia, hacia la juventud, la montaña, para poder, para poder, a nosotros, apoyarles, en todo, para apoyarles, darle, todas las pautas, necesarias, lo que requieren, para poder, entrar a una universidad, o, estudios comerciales, o seguir, programando, para, para más allá. Muy bien, profesor, le agradezco bastante, por sus colaboraciones, y también, su presencia, aquí en el canal 11, de televisión, alguna vez, alguien decía, que, la experiencia, no se improvisa, se adquiere, y hay años, que uno puede, inclusive, ver, sencillamente, que uno puede,